Esta mañana en el Consejo Nacional de Deportes se lleva a cabo un desfile estudiantil por la recuperación de los valores de la juventud. El evento de hoy consiste en realizar un evento donde podamos convocarle a la juventud para recuperar nuestros valores. Nosotros nos estamos enfocando en los jóvenes, especialmente en los que están perdiendo los valores, cada vez más amenazados en cuanto a la ruptura de la familia. Entonces lo que creemos con esto es, y yo creo que se logró porque muy excelente estuvo de parte de cada presidente del centro estudiante el discurso que dio en base al valor que cada uno dio. ¿Por qué hay violencia en los colegios? ¿Por qué esa rivalidad? ¿Por qué yo soy mejor que él? ¿Por qué no podemos ser todos iguales? Tal vez será por avaricia, codicia, tal vez muchas cosas influyan en eso. En los colegios se dice, no, yo soy mejor que ese colegio, no, yo soy mejor que él, no, mi colegio es el mejor. Cada uno de los colegios tiene sus principios, sus valores, sus reglas. Y cada uno de los alumnos que están en esos colegios están siendo dignamente representados. Y en las familias, ¿por qué padres maltratando a sus hijos? ¿Por qué hijos maltratando a sus padres? Siendo que eso tiene un valor muy grande. La familia es lo que cada uno de nosotros deberíamos respetar. Mamá, papá es lo más importante. ¿Por qué?